OEA es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con OEA que está apoyando nuestro proyecto. ¿Cómo los ha llamado, Tony? Rosdingos. Iba a decir rosdringos, pero rosdingo, del dingo, es mejor, yo creo. Vamos a ganar este torneo, ¿no? Lo vamos a ganar easy, además. Muy easy. Nos vamos a mover como pez en el agua. ¿Tú ves que sean muy buenos estos que tenemos enfrente? Al del fondo le veo un poco freestyler, ¿no? Tiene ese rollo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y por qué se llaman en francés torneo de mierda? Eso se llama así, ¿no? Se llama así, tournoi du merda. Y llámame loco. Yo no sé mucho francés, Tony, pero... Yo creo que sí, que pone eso, ¿eh? A ver. Yo también lo creo. Se la come... ¡Uy! ¿Estás aquí? Estoy aquí. Vale, bien, bien. A ver, a ver. Te tengo a tu derecha. ¿Te viene bien? No. Vale. Estoy llegando. Nada, llégalo. Estuvo cerca. Joder, me ha venido fatal, tío. No tenía que haber saldado. No problem, no problem. Vale. Qué pena, tío. Vale. Voy a ello, voy a ello. Vas tú. Turno a du merda. Puedes ganar los tíos. Pongo. Vale. Sí, sí. No me llega. Voy, voy, voy. ¡Oh! ¡Al palo, tío! La esquinita, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuya, tuya. ¿Estás bien? Bien. No, no, tuya, tuya. Si vas de cara. Estoy en medio, ¿vale? No tengo mucho turbo, Toni. Vale. Este señor se cruza. Te cojo espalda. Vale, es mía, es mía. Un poco raro. ¿No es mía? ¿Estoy bien, bien? Estupendo. Despejo. No son buenos. Tampoco son malos, pero... ¿Ha pegado? Vale, ya te tengo de espalda. Nice. Voy. ¿Vas tú? Vale. Yes. ¿Oto? No, no tengo turbo, ¿eh? A ver, ¿qué hace este? Bajo, bajo, bajo. A ver, FreyaStyler. Me vas a hacer un fake a mí. Llevo 6.000 horas en este videojuego. Un fake, dice. ¿Dónde estás? Ahí estás. Detrás tuya. Detrás tuya. Toma fake. ¡Qué huevo, madre mía! Facilito. Hombre. Me quería convencer de que el oro era, no sé, era cobre, ¿sabes? Madre mía. Haciendo fakes al fakeador. Ahora los he visto. Ahora los he visto. La gente ya no respeta a los mayores, Tony. No respeta a sus superiores, tío. Uy, no, no llego, no llego. Digamos, Tony, que te consideras un dios. Hombre. El dios Falla Opens, me llamo. Si hubiera un dios de Falla Opens, sería yo. A ver, hay un dios de todo. Está el dios de la guerra, está el dios del sexo, está el dios de… Hay dios de todo. Entonces, el dios de los Falla Opens. Me ha tocado el que Falla Opens. ¡Oh, que una! Ya, eh. Cuando repartían los dioses. Los títulos. Tú estabas en el baño, eh. Sí, sí. Uy. No, no. Bueno. Se ha chocado entre ellos. Están nerviosos. Yo creo que estaban buscando ahí un pincho de Oliver y Benji, eh. Pero… ¡Au! ¡Uh! No le ha gustado a este que lo haya marcado antes, eh. Estoy lejos, Tony. Lo siento. Ah, vale, vale. Ok. Voy. Ok. Vale. Ah, me hice una… ¡Buena! Bueno, bueno, bueno. Espérate, espérate. El truco final. Tony, te has hecho un 50-50 con dos señores para marcarlo, eh. Sí, 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 eh. Doble 50-50 ganado, eh. Y luego gol. Madre mía. Pero esto no puede ser. No he fallado el Open. Algo falla. Es verdad. Tú no eres el dios de los Falla Opens. Algo pasa, eh. Creo que he perdido mi poder, tío. Bueno, pues te has hecho un doble 50-50, tío. O sea, ojalá perder así yo mis poderes. Estoy, estoy. ¡Uh! Buena, muy buena, muy buena, muy buena. Voy yo. Lo reventas, lo reventas. ¿Vale? Nada, llegaba él. ¡Se mete propio! Hostia, está tan confuso que se iría a sí mismo. Sí, sí. Te cubro, eh. ¿Vale? ¿Llegas? Sí. Muy buena. Rastri por la banda, cuidado. Tiene el peligro en los ojos. Nah. Me toquetearon, tío. Te han toqueteado. Sí. De verdad, está feo eso. La verdad es que está bastante feo. Y además es ilegal. ¡Ugh! Nada, me lo ha ganado, tío. A ver si la mato. Uy. Eso es un poco de tricky shot. Tricky niuera. A ver si la mato. ¡Uf! ¡Buenísimo, don Antonio! ¡Sos un capo! Tuya. No sé ni cómo he parado eso, la verdad. Muy buena. Tony. ¡Este tipo ha roto la regla número uno! Bueno, van a perder. No, no me la contés. Pero no se pegue, que tampoco es para tanto, Tony. No, hombre, ya se lo merece. En realidad sí. No me la contés. La regla número uno. Irrompible. A ver, recalculando, Ruta. Bueno, pues recalcula eso. Es que, Tony, estoy con el GPS. Como mañana nos vamos de viaje. Pues bueno, pues eso. Lo tienes calibrando, ¿no? Eso es. Lo tienes ahí calentito. No se van, eh. Aguantan. Sí, 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 sí. Esto ha sido por meterse con el torneo. Claro, es que... Se han puesto ese nombre. Y por fallar la regla número uno, tío. Eso, el karma, no sé si está... Es que históricamente, siempre que alguien falla la regla número uno, va afuera. No pasa nada, Tony. Te he visto desde mi casa. Si lo he escuchado, ha sonado, tío. Me ha dado un ictus, tío. No sé. Tío, a veces mi cerebro funciona solo, tío. Buena, buenísima. Los digos, al poder. Mueve las rueditas, Tony. Las muevo, las muevo. Eso es, eso es. Let's go. Ok. Saque random. Cuidado. Tienes uno detrás. Vale, ya se ha ido. Está solo. Vamos a buscar algo aquí. Una demo he intentado, no puedo. Vale, bajo. Vale, sigo esta. Ok, roto. Good rotations and good pressure. Voy yo. Vale. ¿Mato a este? No, me lo esquivo. Si la pones en la otra esquina, estupendo. Le cerro el turbo, roto. Puedes seguir. Vale. Sí, sí. Ok. Y... Vale, vale. Estos van un poco a lo largo. En posición. Madre mía, Tony. Ay, era un gran pase. Hasta un pase de puta madre, tío. Nada, lo ha parado bien el rival. Esto va afuera. ¡Oh! Va. Menos mal. Me ha grito de... De que... Pero Saolin... ¡Oh! Me ha salido... Me ha salido muy... ¡Cuidado! Te vuelan coches, tío. Ya, tío. Se me han lanzado los dos, eh. Tú ya, eh. Sigue tú. Vale. No tengo boost. Te vuelan coches, tío. Sí, se me han lanzado guamperros. Vale, voy. ¿Qué estás haciendo? Pues amagándole, tío. Con el culo, vale. Es mi única herramienta, tío. Tu culo, ya. Te ríes de mi culo, pero casi marco, eh. Voy. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre mía. Buen choque. Me ha venido a chocarme, ¿no? Hombre, por supuesto. Bien hecho, Tani. Bien, bien, bien. ¡Uh, ahí con la esquinita! Eso es... Sí, sí, sí. ¡Powershot! Ok. Me hizo la rapidez. Cojo espalda. Voy a medio. Adiós. Hola. Hasta luego. Estoy en primer palo, ¿vale? Ok. Tuya, tuya. Estoy en el medio, eh. Vale. Borde de portería, ¿vale? Ahí la tienes. ¡Ole! ¡Permita! ¡Madre mía! Pero bueno. Nada, nada. Estamos sincronizados, Tani. Separados al nacer. Las combinaciones. Es que... Joder. Que de verdad, tío. Además, me has dado un call muy bueno de que estabas justo en el point. Y aquí viene el tercero. ¡Uh! Mierda. Aquí viene, aquí viene. A ver. ¡Pau! ¡Uy, qué paro! Pues tampoco, eh. Vale. Estoy en esquina. Tuya. Te viene uno. Este es tuyo. Vale. Estoy en medio. Venga. Ok. Ah. Me voy, me voy. Muy mala. Te voy a esperar, te voy a esperar. Jamás nadie me espera. ¿Uy? ¿Sí? Ah. Ah. Hola, buenas. Hola, buena tarde. Buena tarda. Buena tarda, buena tarda. A ver. Cuidado, cuidado. El fiel. El ñorki. Uf. Bueno, bueno, eh. Que se vaya ñorki a la otra parte. Estorba un poquito. Bien hecho. Cuidado, cuidado, eh. Están maquinando, eh. Uf. ¡La paro! ¡Aaah! La paraba, la paraba. Mierda. La tenías, eh. No, la han hecho muy bien. Dos jugadas se han ido buenas, ellos, eh. Nah, el freestyler este. El otro es un ruina. El norki este es el bueno. El norki. El ñoki. El ñoki. Eso es. El gnoki. Gnoki. Eso es. Encara-me, sí, encara-me, sí, encara-me, sí. Uf. Me ha faltado bull, pero ahí lo tienes. Madre mía, eh. ¿Cómo le he ganado la partida del mindgame ahí? Míralo, míralo. Míralo, míralo. Ya, eh. O sea, ¿qué le has dicho en la oreja para convencerle que me pasase la bola? ¿Sabes? Sí, sí, o sea, no sé. Nunca lo sabrás. Si te lo dijera, tendría que... Le has prometido 50 euros por Paypal. A mí no me mientas. Ni confirmo ni desmiento. Oye, oye, por favor. Pero bueno, ¿está puso? Le has hecho lo mismo. Te sabes la técnica, eh. Es que he visto que antes has superado a tu rival haciendo lo mismo y... Bien metido ahí el cochecito, eh. Le he cogido el interior de la curva, eh. Muy bien, muy bien. Fernando Alonso estaría orgulloso. Fernando Alonso es mi padre. ¿Voy yo? Sí. ¿No hay shot? ¡Al palo! Lo voy a matar. Vengame. No, 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 no. Madre mía, Toni. Eres el defensor de Europa, tío. El paradas. La verdad que sí. Muy bien. ¡Pau! No llego, no llego. Me he columpiado, pero es open, eh. Cuidado. Ah, estos señores están completamente broken. No saben defender. Solo saben marcar vuelo haciendo dado el touch. Larry, por favor, tómate un café, amigo. Esto esté borracho. Vete a dormir. Vete a casa, Larry, que está borracho. Vete a casa, ¿no? Dame las llaves y, por favor, vete a casa en taxi. Sí, está bastante borracho. ¡Uh! Vamos, vamos, no te vayas, no te vayas. Que no te guste. Da igual, el turbo no es todo. Voy, voy. Madre mía, se va de los dos. ¿Eso es un pasecito? ¿Puede ser? Eh... Sí. Es que no te vayas tú. ¿Buena? No sabe, no contesta. Ñoki, ¿quieres dejar de intentar marcar goles volando? Vas perdiendo. Le voy a defender haciendo freestyle también. No, me la he liado. ¡Ah! Me ha escuchado, tío. Me ha escuchado. Me ha tenido que escuchar. Me ha tenido que escuchar por pelota, claro. Le paro esa aérea y le dices así, pues... Pues ahora... Puto ñoqui. Maldito ñoqui, tío. Cómo odio a los ñoquis, tío. Oh, Dios mío. El colectivo ñoqui. Ahora se lo echa encima. Madre mía. ¡Solo una comida, Toni! ¡No solo un colectivo! ¡Ya lo sé, güey, tío! ¡No! ¡Ese era el chiste! Me voy a poner un cartel de sarcasmo, tío. Como se... Tío, perdona. Yo estoy concentrado intentando ganar el partido. Pero tú estás comiendo ñoquis, ¿eh? También lo digo. La verdad es que sí. Me has pillado. 35 segundos. Vamos allá. Vale, tío. El colectivo ñoqui. Vale, vale. Pierdo tiempo. El Larry está borracho. Pierdo tiempo. Que la broma... ¿Qué voy a perder yo tiempo? Uy. Aguanta, ¿eh? Vale. Tengo el Larry, ¿eh? ¡Oh! ¡Ue, ue, ue, ue! ¡Aue, ue, 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 ue! ¡Aue, ue! Yo... Tuya, tuya. Bien. Freno. Espero. Salto. Fiti, fiteo. Voy. Vas. ¡Ah! Me ha pegado Larry, tío. Puto Larry. El colectivo de Larry, ese no me da ninguna pena, ¿eh? El colectivo de Larry. ¡Victoria! Espera, espera, que marcamos otro. Ahí está. ¡Esto es gol! ¡Uf! ¡Al palo! ¡Madreitos palos! Soy el palos, tío. A ver, no es un mote muy interesante, ¿eh? Esto ni el palos, ¿eh? Se puede malinterpretar, sí. Se puede malinterpretar, sí. Pues estamos en cuartos, ¿no? ¡Let's go! ¿A ti te ha tocado algo guapo en una caja? No ha mierto ni una. ¿Hay cosa guapa? Hay una explosión de gol que está chula, tiene un buen efecto visual. ¿Qué era lo otro, tío? ¿Exótico? ¿Lo otro Black Market? ¿Qué era, tío? Una decoll, pero no era muy buena. Ah, era como una cremallera, tío. Era feísima. Una cremallera. Es como el medio, sí. El peor decoll de torneo que han hecho, en mi opinión. Y bueno, las ruedas estas que tiene también la caja de este torneo, las de vudú así random, me dan un mal rollo increíble. ¿Por qué? ¿Tienen agujitas o qué? Sí, son muñecos con agujas, tío. ¡Ah! Pero bueno, por favor. Está feo, está feo. Pobres muñecos. La verdad es que pobre agujas. Eso, eso... Se la lías, se la lías. ¿Vale? Estuitas tuyas. Borde el área. Buena, buena. No voy, eh. No voy. Vale, Ock. Buen call. Si me la pasas atrás, muy buena. Ahí la llevas. Perfecto, ya les he robado el turbo. Cojo yo posición de medio. Tengo aquí. ¿Vale? ¿Le mato? No, me ha saltado, me ha saltado. Yo tengo espalda. Se va larga. Vale, se va, se va. La pillo yo. A tu izquierda, si quieres, eh. Ups. Te he dado un patadón a seguir. Vale. Uno para uno, cuidado. Bueno, buen vuelo, amigo. De vuelta a la cadena. ¿Me apincho? No, ahora sigue tú. Voy yo, voy yo. Ajá. Vale. Se la come, eh. Ah, estás muy detrás. Vale, estás más cerca. Vale. Bajo, eh. Uf. Se pasan, eh. Se le va larga. ¡Ojo! ¡No tengo turbo, Tony! ¡No tengo turbo! ¡No! Le he upeado, le he upeado. ¡Bien! Tío, me iba súper lento. O sea, ahí me acercaba muy lento. Le he upeado justo al otro y le he mandado a Kansas, tío. ¡Esa es! De puta madre. Claro, ya decía yo porque yo digo, tienen que venir ya, tienen que venir ya y no venían. En general, porque les habías pegado, ¿no? Sí, yo te he visto velocidad, velocidad de abuela. Es que me han restringido. He visto ahí un cartera 40, Tony. Madre cara. Conduce con precaución. Uy, cuidado. Buen despeje, poderoso. Le robo turbo, me vuelvo. Vale. Te voy a ayudar, perdón. Lo siento, eso no ha sido mucha ayuda. ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? Me vuelvo. Vale, estoy en portería. Buen despeje. Bien pensado. En verdad se le ha puesto. Mira, mira. Te viene, te viene. Perdón. ¿Te has visto? Increíble jugada. ¿Te ha gustado? Gracias. Tuya. Uy, cuidado. Estoy ready. All right. Estoy en puerta. Mira. Tuya, tuya. Perdón. ¡Ah! Me ha chocado este. ¿La paras? ¡Uy, qué pena! Qué pena. Ah, bueno, bueno. Pasa mucho cuando… Si estamos cerca, pues es normal. Que a veces nos choquemos un poquito. Casi la paro, ¿eh? La verdad que sí. Joder. Estás bastante habilidoso en el apartado paradístico. Paradístico. Paradigmático. Paradisaco. A ver. ¿Vale? Nah. ¿Voy? ¿Puedes seguir la jugada? Sí, sí, la sigo ahora. Han hecho un double commit. Ahí estamos. Eso fue el gol, ¿eh? La paran… ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Qué buena! Creo que podía haberla parado este tipo, ¿eh? Lo que pasa es que se ha puesto nervios y… Nervios y sí. Claro, después del double commit. Pero mira ahí. Le podría haber pumpeado ahí, pero he fallado. Bueno, supongo que… Muy buena, muy buena. No, pero la has debido a distraer, porque si no yo creo que la ha parado. Bien, bien, bien. Estamos en el partido. ¿Vale? No voy. ¿Vale? A esto sí. Tienes uno detrás, ¿eh? Ok. Vale. Cuidado. Joder. Buenísima. Era complicada porque estaba comiéndome el pan. Lo he visto, tío. Voy. Vale. Cuidado. No tengo boost, ¿eh? Vale, buen call. Yo sí, ¿eh? No hay problema. No tiene ángulo. Todo saldrá bien. Le he quitado el turbo. Ese tipo está jodido. Bien. ¿Dónde está el otro? Me mata. Está en el medio. Ah. Vale. Te mato. Eh. No voy, ¿eh? Aguanta, aguanta. Tú estorbalé, ¿vale? Le he estorbao poco, Tony. Lo siento. ¡Uf! ¡Ah! ¡Mierda! Me la tiro a contrarrueda. La cunce. ¿Qué tiene? ¿Qué? Ha salido en la foto. Me ha gustado. A ver. A mí no me ha gustado salir en la foto. Ha salido en la peor situación posible. Sí. En la peor postura. ¿Vale? Te vuela. Pero fallo bien. ¡Aaah! No. He volado muy tarde yo. ¡Aaah! La he dado hacia atrás. No sé por qué he hecho eso. ¡Aaah! ¡Qué mal! No. Ah. Buenísima. ¿Esta es buena? ¿Esta es buena? Arrebinto. ¡Bum! ¡Qué buena! ¡Muy buen saque! Bien, bien, bien. Esto es lo que hay que hacer. Nos marca el gol. Y le respondemos al momento. Con fuerza. Que en ningún momento se crean siquiera que tienen algún tipo de posibilidades de vencernos. Eso es. No sé qué has dicho, pero sí. Pero también. Maldito. ¡Cuidado! ¿Eso es? Dime que es gol. Dime que es gol. Dime que es gol. Dime que es gol. No sé qué has dicho. Dime que es gol. Dime que es gol. Me he acabado la lengua. Dime que es... He matado a un señor. ¡Double! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Tony, cuidado. Párala. Con calma. Vale. Calvo, calvo, calvo. Ve calvo. Ve calvo. Con calvo. Sí, sí. Sí, sí. Eso es magia, eh. Tony. ¡Magia borrás! Me quito el sombrero y aplaudo. Eres mago pop de Rocket League. MNZ, haber estudiado. Un borrachillo. Las tres asistencias, eh. Es verdad. Soy... Yo soy Modric y tú eres el bicho. Pero cuál, qué bicho. ¿Cuál de ellos? El bicho, hombre. No hay otro bicho que el bicho. El bicho ha dicho que el bicho. One minute. En posición. Vale. Lo dejo. Te viene, te viene, te viene. Te viene, te viene. Ya, es que... El inexual. Sí, sí. El inexual. Alive. En portería estoy. Mía, mía. Estoy ya. Ajá. ¿Te viene uno? Muy bien. Muy bien. ¿Uno contra uno? Ok. Va a ser... Va a ser que no, eh. ¿Roto? Vale. Rotas, rotas. Vamos a dejar que nos regalen la bola. Vale. Ah. Ah. Vale. 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 Zipote. Eso... Cuidado. Nada, nada. Está borracho. Este tipo no sabe a dónde va. Ni a dónde viene. ¿Te la pasa? Un despeje. Lo he mupeado. Vale. ¿Dónde estás? Es que me estaba mupeando, tío. Quita, quita. Me estaba... Me estaba... Calma, 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 calma. ¿Qué esperas de partida? Sí, tío. En plan... Veo que la bola va para abajo y... ¿Y dónde está Tony? Tío. Y me padezco al lado. Eh, semifinales, eh. Vale, vale. Estamos hablando de palabras mayores ya. Sirius Business.